Pregunta como vivo, como yo me la he pasado Navegando sentado de lado Doble vaso, capsulado, empinado A veces solo, a veces acompañado Con un bebé que me da ese despalo Y con la clica lo cual me hace en el paro Aquí hay mudo si se suelta un disparo Lo que tengo en el cuello, baby, es caro Aquí perdido me encuentran las mujeres Y me enseña el camino Mamacita, tú eres mi destino Feliz disfrutando los placeres José Ando viviendo la vida a lo de otra manera Yo doy mi vida por ti completa entera No te preocupes, hay billetes en la cartera Mami que no pares de mover esa cadera Pregunta como vivo, como yo me la he pasado Navegando sentado de lado Doble vaso, capsulado, empinado A veces solo, a veces acompañado Con un bebé que me da ese despalo Y con la clica lo cual me hace en el paro Aquí hay mudo si se suelta un disparo Lo que tengo en el cuello, baby, es caro Beso, pensando en peso y sexo Eso, en la sun y los huesos Siento, bien tumbado desde el pisto Vengo, preocupan lo que yo tengo Manejo solo, solo en el calle navego yo Todo de negro como un sombra me visto yo Ellos se ponen así, pero así no soy yo No hablo mucho, cuando callado así soy yo Pregunta como vivo, como yo me la he pasado Navegando sentado de lado Doble vaso, capsulado, empinado A veces solo, a veces acompañado Con un bebé que me da ese despalo Y con la clica lo cual me hace en el paro Aquí hay mudo si se suelta un disparo Lo que tengo en el cuello, baby, es caro